Hoy tiene que ir tomando fuerza, cuerpo, para seguir sumando, fortaleciendo las bases y el próximo año la lucha por una asamblea constituyente para una nueva constitución tenga mayor contundencia y firmeza, porque si no seguiremos siendo postergados y es 20, 30 años más. Y eso el pueblo no puede seguir tolerando, no podemos seguir permitiendo de que una mafia que tiene el control durante más de 30 años, 3 décadas, siga manejando otros 20, 30 años más. En ese sentido, saludamos la lucha de nuestro pueblo, la lucha en muchas regiones de nuestra patria. ¡Que viva la Jornada Nacional de Lucha! ¡Que viva la lucha del pueblo peruano! ¡Abajo la mafia en el fukimorismo! ¡Abajo la dictadura del Inamor Marte! ¡Abajo la gestión!